Bueno, hoy viernes, hoy un viernes más, un viernes lleno de muchísimo frío, porque además Antena 3 está a las afueras de Madrid, cerca de San Sebastián de los Reyes, de un pueblo, una localidad de Madrid, y el frío que hace es tremendo. Faltan aproximadamente como un cuarto de hora para comenzar el programa. Aquí justo detrás mía están, bueno, veréis muchísimas cintas de programas que hemos, bueno, pues durante casi nueve años hemos hecho, y supongo que habrá como esto ocho o nueve estanterías más. Y aquí es donde vienen muchas veces las redactoras, pues para coger alguna entrevista antigua, que a veces tiene que ver con la entrevista de actualidad. Hoy ya sabéis que viene Rafi Camino para tratar un poco el proceso tan duro que ha habido de separación, que aunque no ha finalizado del todo, se puede decir, o así se considera él, que ha salido victorioso. La verdad es que vivimos en una etapa donde las separaciones están al orden del día. Supongo que hemos avanzado mucho a nivel jurídico, en cuanto a que hoy, gracias a Dios, la gente se puede divorciar cuando quiere. Existen convenios reguladores que regulan, bueno, pues las pensiones, las visitas de padres y madres, pero yo creo que todavía nos hace falta un poco más de diálogo, ¿no?, para evitar determinadas situaciones como la que ha podido vivir Rafi Camino y, ¿por qué no, Natalia?, ¿no? Porque supongo que cada uno, desde su prisma, pues ha sufrido, sin olvidar que hay un niño pequeño que ya puede ser consciente de la situación que viven sus padres. Y hay también otra historia que hablamos muchas veces de estas personas que triunfan en televisión, que son con un bombazo, que ocupan en ese momento portadas, son entrevistadas, ocupan, bueno, son objetivo de los focos, de los periodistas y de repente, pues no se sabe por qué pasan al olvido. Para un artista eso es muy difícil asumirlo, yo supongo que para todos, pero el artista en sí, yo creo que todos tienen una parte de vanidad que necesitan cubrir. Y hoy vamos a hablar con Marlene Murró, que aunque todavía muchos de vosotros lo habéis visto hace relativamente poco en programas, ha tenido que dejar definitivamente España, no encuentra trabajo, incluso se ha tenido que dejar a su hijo aquí, porque la custodia de su hijo la ha querido ceder a la que fue su pareja, su marido, y que es el padre de su único hijo. Una historia triste, salpicada por la sombra de la prostitución, su nombre siempre ha estado envuelto, y no sé qué es lo que nos querrá contar Marlene, pero a pesar de ese acento francés simpático, ese sentido del humor, y esa manera tan alegre de expresarse, yo os puedo asegurar que está pasando por un terrible momento. Sigo leyendo todos los días, casi todos los días, vuestros comentarios, hacéis referencia a que hay el programa DEC a veces que nos gusta, pero me gustaría que en el momento que también deis esta opinión, o sea, que hagáis referencia a lo que nos gusta del programa, me gustaría que deiséis alguna alternativa, pues de alguna entrevista que os gustaría ver, o algo referente a cualquier colaborador que pudiésemos hacer, que os haría ilusión ver, porque yo cualquier tipo de idea que a mí me parezca que sea viable e interesante, os puedo asegurar que yo la transmito a mi director sin ningún tipo de problemas. Así que, bueno, insisto, me gustaría establecer con vosotros un debate sobre lo que consideréis más oportuno, sobre lo que os disgusta o no del programa, pero necesito que concretéis más, y sobre todo que aportéis, porque cualquier opinión vuestra para mí siempre ha sido válida, incluso las negativas, pero me gustan más las opiniones constructivas que las que destruyen sin más, supongo que como a todo el mundo. Así que hasta la próxima semana.